...sobre lo que vendría después de estos eclipses, ocupado en esas cosas. Te aseguro que los efectos que describen, desgraciadamente suceden. Como vínculos antinaturales entre padres e hijos y... no sé qué más. ¿Desde cuándo te dedicas a la astrología? ¿Cuándo viste a mi padre por última vez? Anoche. ¿Hablaste con él? Sí. Dos horas seguidas. ¿No notaste disgusto en sus palabras? ¿En su rostro? En absoluto. Trata de pensar en que pudiste haberlo ofendido. Y te ruego que vistes su presencia... ...hasta que en cierto tiempo haya atenuado el calor de su disgusto. ¡Algún caballo a la que le voy a perjudicarme! Ese es mi temor. Te ruego que mantenga la calma y la distancia... ...hasta que el ímpetu de su furia disminuya. Y que siguiendo mi consejo... ...te retires conmigo a mis habitaciones... ...desde donde... ...oportunamente... ...haré que oigas hablar a mi padre. ¡Te suplico que te vayas! ¡Aquí está mi llave! Si vas a salir... ...que sea armado. ¿Armado? ¡Hermano! ¡Hermano, te aconsejo lo mejor! Te suplico que te vayas. Tendré noticias tuyas pronto. En este asunto... ...sois tu servidor. ¡Gracias!